¿Qué es lo que se ha pasado por su cabeza? Bueno, le dejaron el partido a Danilo. Eso al menos al PLD como organización le beneficia en el sentido de que ya puede nuclearse en torno a un liderazgo único y no estar en esa diatriba que tenía ese partido con el dilema de dos gallos en un mismo gallenero. Pero nadie o pocos imaginaron, no la derrota, eso no. Pocos imaginaron el declive de la figura de Danilo Medina inmediatamente después de esa derrota. Ese es el punto clave aquí. No la derrota de Gonzalo Castillo. No, sino la caída del liderazgo de Danilo inmediatamente después. A razón de que quedó como el estratega desaterrizado que quiso traer las cosas por los pelos, que quiso forzar el mingo con una persona que no estaba preparada para ser expuesta como candidato presidencial. Gonzalo Castillo. Ahora bien, ese descrédito, porque es innegable el descrédito, de la figura de Danilo Medina. Si Leonel estuviese en el PLD, indefectiblemente, quien hubiese capitalizado eso hubiese sido él en el 2020, 2021, 2022, etc. Porque se iba a apuntar a Danilo y su gobierno, que era el más reciente en la denominada lucha contra la corrupción. Claro, yo sé. Contrario a lo que se dice. Yo sé que Leonel fue literalmente obligado a irse del PLD. Por ahí hay quienes afirman que Danilo se sorprendió. Eso es mentira. Danilo quería que él se fuera. Y, ojo con esto, Leonel debió tomar eso en cuenta antes de irse. O sea, mi enemigo quiere que yo me vaya. Ergo, si yo me voy estoy, estoy, digamos, estoy complaciendo, estoy coincidiendo con mi adversario. Ergo, no debería irme. Ergo, no me voy. Pero no, se fue. Se fue a fundar un partido minoritario que él sabía que no iba a ganar en esas elecciones. Se fue a fundar un partido que cuatro años después no tendrá la fortaleza por diezmado que esté el PLD. No hay forma en la cual Leonel Fernández salga bien parado de ese juicio histórico. Debió quedarse en su partido natal, o más bien en la cuna que lo vio convertirse en líder y en tres veces presidente de ERD. Pero, también, Leonel se desespera. Sí, se desespera. Amén de lo parsimonioso, lo tranquilo que se vea. Se desesperó. Pero también hay que reconocer que estos años, hasta hace poco, jugó ese ajedrez de manera refinada. Ahora bien, también tenemos que decir que en esta vuelta, con el asunto de las alianzas, Danilo Medina jugó un mejor ajedrez. O sea que, ese debate de quién es mejor estratega, Leonel que sacó cuerpo o cabeza inmediatamente después de lo de Gonzalo Castillo. Bueno, pues ahora, con la manera en la que Danilo Medina ha manejado el tema de la alianza, o se acerca o se nivela a Leonel como gran estratega. Ahora, de lo que ya hoy día no puede quedar duda, es de que, definitivamente, Leonel no debió irse del PLD. Hoy, este segundo, él no tuviese que estar implorando alianzas, como es lo que se ha vendido. No, porque él iba a estar en el PLD. Y él iba a tener a las bases de ese partido exigiéndole a Danilo Medina que se haga a un lado, porque Leonel Fernández tiene en sus manos la llave que abre la puerta del triunfo. Hay que decirlo. Claro, siendo justos con Leonel, hay que decir que hoy, hoy es cómodo mirar atrás y decir, te equivocaste. Pero que es difícil tú estar en el lugar de él en el 2019 e imaginar lo que le venía al presidente, la campaña, el descrédito, y decir, espérate, yo me quedo. Yo me quedo porque en el 2021 van a sopear el piso con la gente de Danilo. Y yo sé que eso me conviene. Bueno, aunque dice Danilo por atrás, dice Hipólito que la justicia independiente la maneja el PLD y la fuerza del pueblo, no sé. Ahí yo de momento no me meto. Ahora, lo que queda claro es que si Leonel hubiese quedado en el PLD, hubiese capitalizado todos esos tres veces que en los últimos dos años ha sufrido, bueno, dos años no, dos años y medio, ha sufrido el danilato. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Yo me llamo Julia Altagracia Pristín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clases en el colegio ayer a la UCI. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me pongo 50 mil. Después ahora, el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Impulso vital. La Haití, no solamente es cierto que tienen el derecho de hacer un canal en la parte donde le entra el río en su territorio, sino que además tienen la necesidad del agua. Ahora, la República Dominicana también la necesita. Es una pena que esta situación se presente, pero uno de los doce que se va a quedar con el agua porque el río tiene un solo cauce. El volumen de agua que circula por ese río es ese y ya. Y el que se saque de ahí es un cauce que ya no va a existir. Si Haití continúa haciendo ese canal, mi posición personal es que la República Dominicana desvíe el río desde antes y lo empalme con el cauce que no conviene a nosotros. Sería triste para la nación haitiana, costaría un dineral, pero no podemos prescindir del agua. Es una pena, pero un recurso vital lo del agua. Sin mencionar que quisiera agregar esto que el presidente Abinader a mitad de esta crisis decide irse de viaje. Dentro de la... Analizando esto, la novatada del presidente Abinader, como dice Anéu, en el sentido de que ok, yo voy a negociar con el presidente haitiano para ver si hago todo este show y ganar unos cuantos votos para esta campaña electoral. Lo que él nos contó es que en un conflicto así todos acuerdos que se hacen en República Dominicana en Haití eso repercute en la comunidad internacional y eso se vuelve noticia internacional. Entonces, lo que Abinader nos contó es que el mismo propósito que Abinader persigue con todo esto que para mí sigue siendo electoral, Anéu dice que no, pero para mí sigue siendo... Yo lo que estoy diciendo síntesis breve es que cerrar la frontera como tal es un asunto, es el último recurso que queda a mano en una situación que se te va de las manos. Bien, esto lo hace Abinader con un propósito electoral pero lo que él nos sabe o lo que no supo hasta ahora es que ese mismo propósito lo pudo haber tenido el presidente de Haití en el momento en que la noticia es República Dominicana cierra el Haití al negarle el derecho del agua a los haitianos y ¿qué va a pasar? ¿qué pasó? La oposición haitiana aprovechó eso como un motivo electoral y político. Ustedes vieron ahí a candidatos de la oposición haitiana llegar al canal, a la construcción del canal para apoyar a esa construcción, o sea, para capitalizar esos votos, ese sentimiento patriótico que es lo mismo que está tratando de hacer Luis Abinader, capitalizar un sentimiento patriótico que se convierta en votos. Entonces, la oposición en Haití hizo exactamente lo mismo. ¿Y qué hizo el gobierno? Dijo, espérate, yo ahora no me puedo convertir ahora en esto como enemigo de mi propio pueblo. Y ahí es donde se da entonces el viraje del presidente de Haití. Tienes que agregar algo ahí, llevando a la República Dominicana, porque se ha hablado del tema de Manuel Estrella y que es el empresario dominicano que está detrás de la construcción. Si fuese así o de ser así, no debería extrañarnos que Manuel Estrella, a pesar de que sea el principal promotor empresarial de la reelección, esté detrás de un problema que la afecte. No debería de extrañarnos porque, por ejemplo, tenemos que recordar que lo primero que ocurrió cuando Luis llegó al poder fue el rumor aquel del empresario vinculado a Odebrecht que sería extraditado. ¿Qué pasó en medio de ese rumor en donde Hipólito y Leónel salieron a respaldar públicamente a Manuel Estrella? Oh, pasó que Luis Abinader fue el presidente, fue a visitar a Manuel Estrella a su casa en medio del bendito rumor. pero para colmo a Luis, esto lo vi yo, a Luis cuando sale de ahí lo aborda la prensa que estaba esperándolo y no, vino a ver que hablaba con Manuel y unas obras ahí que él tiene que yo le dije que íbamos a continuar. Oye, obras del pasado gobierno y yo me dije ese rumor ese rumor lo inventó el Estado para acorralar a Manuel Estrella y ahí de lo que se habló fue Manuel, ¿esto qué se está diciendo? Yo no sé, ustedes saben que la extradición la firma el presidente, ¿verdad? Hace lo que pase, yo no voy a firmar eso, tranquilo Manuel y ahí le da el tablazo. ¿Cuál es el tablazo? Lo que anunció el presidente dos días después, el Estado Dominicano culmina su compromiso con Odebrecht. Todas las obras que teníamos con Odebrecht ya no se van a trabajar con esa empresa. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué es un tablazo? Porque quien manejaba esas obras en República Dominicana era Manuel Estrella. Digo todo esto porque ese es un ejemplo a la luz de todos de cómo un empresario tenía compromisos con un factor externo al cual a un gobierno, en este caso a Binader, no le interesaba. Pero al mismo tiempo tengan ustedes la garantía de que ese rumor lo inventó el gobierno para afectar a Manuel Estrella en ese momento. Entonces ahora él perfectamente podía hacer eso y sabrá Dios, esto es una especulación mía, sabrá Dios si aquella reunión Maracayo, Delio, fue un favor que le hizo el propio presidente al mismo Manuel Estrella. Sabrá Dios. Estoy conjeturando con esto. Nosotros somos la quinta pata Delio Medina, José Maracayo, en esta vez tuvimos la presencia del CEO de la plataforma a Neu Di Santos.